Bien, página 91, dice, un descuento constituye un aumento de una rebaja en el precio del artículo, ahí le escribieron que es una rebaja cuando le hacen un descuento de una rebaja en el precio, ¿no? Dice, en un restaurante el precio del menú no incluye el ITVMS, el precio final será mayor, igual, menor o igual o menor al indicado en el menú, va a ser mayor, igual o menor al indicado en el menú, el precio, si él no tiene el ITVMS, cuando usted va a pagar le van a cobrar más, cuando le va a pagar o le van a cobrar menos. Le van a cobrar más, porque el ITVMS no está incluido en la comida, cuando usted va a ir a pagar le van a incluir el 7%, acuérdese que el ITVMS lo que hace es que le sube el precio a las cosas y el descuento le hace rebaja. Dice, en una tienda se ofrece el 50% del descuento, el producto cuesta la mitad del precio, el producto cuesta la mitad del precio, más de la mitad o menos de la mitad, ¿cuánto es el 50% del descuento? En una tienda se ofrece un descuento del 50%, el producto cuesta la mitad del precio, más de la mitad o menos de la mitad, si es el 50%. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Menos de la mitad. No, cuesta la mitad, acuérdese que el 50% de la mitad, si yo tengo una bicicleta que cuesta 100 dólares y me dice que me van a dar el 50% del descuento, me va a costar 50 dólares, o sea la mitad, la mitad, ahí usted escribe mitad. Dice, ¿se puede ofrecer un descuento superior al 100% del costo de un producto? ¿Se puede o no se puede? Se puede. No se puede, 100%. Si yo tengo una bicicleta que cuesta 100 dólares y me dice que me van a hacer el 100% del descuento, me la van a dar gratis. No me pueden decir que me van a dar el 140%, eso no se puede, ¿qué me van a dar? Entonces me tienen que dar más cosas. ¿Ya? Entonces no se puede, tiene que ser un descuento del 100%, es lo máximo que se puede dar. Si un producto tiene un descuento del 2% y el impuesto es 7%, ¿el costo del producto será mayor o menor al costo inicial? Menor. Menor. No. Me estás dando un descuento del 2%. 2% del descuento, pero además de eso me van a cobrar el 7%. Si a 7 le quito 2, ¿cuánto me queda? 5. Me quedan 5 de ITVMS, o sea que igual va a ser superior el costo. Va a ser mayor. Mayor. Recuerde que el ITVMS le sube el precio a las cosas, el descuento se lo baja y dependiendo del descuento me voy a dar cuenta cuánto voy a pagar. Si el descuento pago menos, si el ITVMS pago más. Bien, vamos a practicar lo que vimos ayer, el descuento y el impuesto, ¿cómo lo calculamos? Yo le di las fórmulas ayer, usted la tiene ahí, déjeme partir la pizarra aquí. Voy a escribir la pregunta en texto. Dice. ¿Cuál? Calcular. Calcular el valor, digo, el costo final de un bate que cuesta 15 dólares. Balboas. Calcular el costo final de un bate que cuesta 15 balboas. Ajá, ¿cuánto vale eso? Profesor, eso está en el libro, hay que escribirlo en el cuarto. Escribirlo, eso no está en el libro. No. Bien, entonces ahí tengo que calcular qué voy a calcular. ¿Descuento o ITVMS? ITVMS. Correcto. Calcular el ITVMS y luego lo que me da se lo sumo a los 15 dólares para saber cuánto voy a cobrar. Bien. Háganlo para ver cuánto le da. Gracias. 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 Un profe se multiplica 15 por ciento y 6 de entre 100. Correcto. Correcto. Y lo que me da entonces se lo sumo a los 15 dólares. Gracias. 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 0.5 y 6. 1,05. Ah. Es el ITVMS. Bien. 16.05. Correcto. Ahora los 15 dólares para calcular el costo final. Aquí costo final. Aquí costo final. Es igual a los 15 más el 1,05. Y eso le da igual a 16,05. Está bien. Bien. Es el ITVMS. Vamos a ver otro problema. Dice, calcular el 2, calcular el costo final de una mesa. Mesa que cuesta 245 balboas. Calcular eso. ¿Cuánto cuesta la mesa en verdad? cuál es el valor de esa mesa? ¿Cuánto es el valor de esa mesa? Ah. ¿Cuánto se puede? Ajá. Te hago lo mismo que en Andal. Me lo voy a escribir en texto para que sea mejor. Bueno, entonces tengo que el ITBMS va a ser igual, voy a multiplicar 245 por 7 y lo que me da lo voy a dividir entre 100. ¿Cuánto le dio ese ITBMS? 17.15. 17.15, profe. Ah, 245 por 7 entre 100 me da 17.15. Correcto. A ver, espérense. Ah, 17.15. 17.15, entonces ya tengo el ITBMS. Se sumó más el 245. Correcto. Ahora el costo final. 262.15. 245 más 17.15 es igual a... 262.15. 262.15. Correcto. Bien. Bien. Bien, ahora le voy a presentar otro tipo de problema. Presta atención. Voy a presentar el tipo de problema para que lo vea. El problema que le voy a enseñar ahora tiene combinado ambos. Yo le voy a decir, calcular el costo final de una camisa que cuesta 10 balbúas. Quiero saber el costo final y luego le pregunto si se le aplica un descuento del 15%. ¿Qué va a hacer? Va a calcular el ITBMS. Mire, presta atención. Voy a calcular primero el ITBMS. ¿Qué va a hacer? Los 10 dólares por el 7% entre 100. Eso me da 0,7. El costo final va a ser igual a 0 a 10 más 0,7. Eso me va a dar igual a 10,07. Ahora, dice que hay que aplicarle un descuento del 15%. Ahora aplico el descuento. El descuento es igual al 10,07, que es el costo final que voy a pagar con el ITBMS, por el descuento que es el 15% entre 100. Bien. 10,07, por 15 entre 100. Eso me da 1,51. Entonces, el costo final va a ser igual. Voy a restar los 10,07 menos 1,51. Profesor, ¿se multiplica primero el ITBMS y el resultado? Multiplico primero el ITBMS. Calculo el ITBMS. Se lo sumo al monto que son los 10 dólares. La respuesta que me dio aquí, esto que está aquí, lo utilizo para sacar el descuento. Cuando saco el descuento, se lo resto entonces a esto que está aquí, que es el 10,07, para que me dé el precio verdadero que voy a pagar en la caja. 8,56. ¿Ya? ¿Y por qué es 10,7 por 15? Porque aquí está, ¿ves? Porque lo que yo hice primero, bien, me dieron el costo de la camisa de 10 dólares, ¿verdad? Calcule el ITBMS para saber cuánto va a costar la camisa con el impuesto. O sea, la camisa con el impuesto. ¿Cuánto me va a salir toda la camisa, verdad? Toda la camisa me cuesta 10,07. Pero me dicen que a la camisa toca aplicarle un descuento del 15%. Como tengo que aplicarle un descuento del 15%, en el monto voy a poner 10,07, que es el costo real de la camisa. Y eso lo voy a multiplicar por el 15, y lo divido entre 100, y encuentro el descuento que es esto que tengo aquí, que es un dólar con 51 centavos. Y como ya usted sabe que el descuento se le resta, usted se lo va a restar al 10,07. No confundan este tipo de problema con este. Si yo acá le digo, calcular el costo final de una camisa que cuesta 10,75 balboas, y se aplica un descuento del 25%. ¿Qué pasa aquí? Ya aquí con el 10,75, yo le estoy dando el valor de la camisa con el ITBMS, o sea, el valor total. Ya usted lo tiene que calcular. Así que aquí usted va a aplicar la técnica del descuento. Igual 10,75 por el 25% entre 100. Que es 2,69 centavos. Y ahora calcule el costo final, que va a ser igual a 10,75 menos 2,69. Igual, le calcula eso ahí, 10,75 menos 2,69. Eso me da 8,06. Bien, son diferentes. Este que está aquí es cuando es el descuento. Aquí ya le doy el precio total de la camisa, 10,75. Ya se lo estoy dando con el ITBMS. Ya usted no tiene que hacer más nada. Y el de acá, no le estoy dando el ITBMS ni nada. O sea, le estoy dando nada más el costo de la camisa. Entonces aquí usted tiene que calcular ITBMS y descuento. Bien. Son problemas diferentes. El del ITBMS que usted va, que estábamos haciendo en antes, usted sabe que no lleva nada. Nada más le digo cuál es el costo final de una camisa y el precio está a 5 dólares. Ya, usted lo calcula directo. Bien. No lo confunda. En el descuento ya yo le doy la ropa con el ITBMS o el objeto con el ITBMS. Y en este no se lo doy. Usted tiene que calcularlo. Bien, copiado el ejemplo y voy a borrar. Alisar. Yeah, profe. Yeah, Ayme. Aprovecho. Bien, vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner la práctica, pues. Ah, vamos a verlo. El 3. Calcular. Un. Calcular el costo final. De un. Una computadora. Cuesta. 150 balboas. Si se le aplica. Un descuento. El. 10%. 10%. 10%. 11%. Gracias. 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 Me avisan. No, voy a hacer el problema. A ver. Ya. Entonces hago lo que dicen antes. Primero tengo que calcular el ITVMS para saber cuánto cuesta en realidad la computadora. Y dice que son 150 por el 7% entre 100. Vamos a ver cuánto más el ITVMS. 150 por 7 entre 100. Me da 10 dólares con 50 centavos. 10,5. Ahora voy a calcular el costo final de la computadora primero. 150 más 10,5 es igual a 160,5. Ahora voy a calcularle el descuento. A ver, el descuento utilizo entonces los 160,5 por el descuento que es 10 y lo divido entre 100. Entonces me va a dar eso, 160,5 por 10 entre 100. Me da 16,05. Y el descuento va a ser igual entonces. 160,5 menos 16,05. Hago esa resta. Me da 144,45. Bien. Recuerde que le dije que no tiene que sacar el descuento directo. Tiene que sacar primero el ITVMS porque yo le estoy dando el objeto aquí sin el ITVMS. Se lo estoy dando solo el precio. Tiene que sacar primero el precio completo del objeto. Para luego sacar el descuento. No me saque el descuento primero. Usted saca el descuento directo cuando yo le dé el precio con el ITVMS. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que es el precio con el ITVMS? Porque le voy a decir 152 dólares con 40 centavos. 143 dólares con 60 centavos. Ahí el precio ya está con el ITVMS. Copien para pasar al otro ejemplo. Guarda práctica. Otro problema. El otro es. Siguiente. Calcular 4. Calcular el costo final de una bicicleta. Se cuesta 125,50. Valvo AS. Y tiene un descuento del 40%. ¿Cuánto voy a pagar por esa bicicleta? ¿Cuánto voy a pagar por esa bicicleta? La bicicleta. Alcemza.